Panamericana Sur, una camioneta cuesteada, adentro está atrapado el chanfer, no lo pueden sacar, una grúa lo va a sacar, para que lo levante la grúa, acá una señorita en el suelo, para que esta grúa lo levante, está sacando personal, y al que la ley, pide con la siguiente, mide con la fuga, es una actriz muy grande, pero seguramente solo es el día, un gran rato, les restos, en un totalarım de la defensa, y aquí está en un desenden, los camionetas, los camionetas, los camionetas, los camionetas y los camionetas, para que, las escuelas,